Deportistas del Club Proyecto Colombia de Triatlón han representado no solamente a Buga, sino también a Colombia en diferentes competencias de gran relevancia. Dos de ellos representarán al Valle del Cauca en los Juegos Nacionales. El Club Proyecto Colombia Triatlón de Buga tiene dos jóvenes deportistas que se ganaron la oportunidad de vestir el uniforme rojiblanco para representar el departamento a los Juegos Nacionales 2023. Lauren Sayán Lizarazo en la categoría sub-19, quien va a representar al departamento en estos Juegos Nacionales y además a Steven Henao, que va en la categoría élite y sub-23. Es un chico que va por primera vez a estos Juegos, tiene apenas 21 años, se va a enfrentar con chicos de bastante recorrido, como son nuestro deportista olímpico Javier Quinchara de Bogotá y otros deportistas que ya tienen una madurez deportiva de 28 o 30 años, pero pues ahí empezamos. Además hay otro deportista de la ciudad de Buga que compite por otro club que es Andrés Bermúdez del Club Triceros. El objetivo alcanzado por los deportistas es el esfuerzo del proceso de entrenamiento que durante años han realizado. Es un logro muy importante ya que el Club Proyecto Colombia siempre ha tenido deportistas en los Juegos Nacionales y ese no podía ser la excepción. Esperando con ansia los Juegos Nacionales y esperar el otro año de tener un desempeño destacado en las demás competencias que se presentan a nivel nacional o internacional si Dios quiere. Pues he venido teniendo unos entrenos pues mañana y tarde, entrenando doble jornada claramente y pues mejorando tiempos cada día y dando lo mejor de mí. El entrenador Octavio Salazar indicó que la preparación a estos Juegos Nacionales se viene realizando con anterioridad y que las competencias en las que han venido participando permitieron llegar a ser clasificados. Sí, estos Juegos es bastante compleja la clasificación ya que se tienen que sumar puntos año tras año. Venimos haciéndolo desde el año 2020 prácticamente, 2021 después de la pandemia y pues nada, hoy gracias a Dios se ve reflejado todo ese trabajo durante estos años habiendo clasificado a estos dos deportistas. Como le digo es un ranking departamental y en ese ranking solo llevan cuatro élites varones, cuatro élites damas, llevan tres sub-19. Los triatletas Steven y Lauren del Club Proyecto Colombia serán dos de los deportistas encargados de representar no solo a Buga sino también al Valle en los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023.